Bienvenidos a recetas y más, soy Hazel y hoy te voy a preparar tres recetas para esta cuaresma y semana santa tortitas de atún, tortitas de brócoli y ensalada de pepino cremosa para hacer las tortitas de atún y que nos queden bien ricas y compactas vamos a necesitar tres papas medianas que ya tengo previamente cocidas y que lo único que vamos a hacer es pelarlas yo te aconsejo que cuando las pongas a cocer las cosas con la piel para que de esa manera no le entre mucha agua una vez que ya tengamos las papas peladas vamos a necesitar aquí tengo un huevo que es muy importante, está a temperatura ambiente sal, un poquito de orégano y las cantidades te las voy a dejar abajo en la descripción un cuarto de cebolla bien picadita una lata de atún ya drenada el agua si usas de aceite o de agua no importa pero drénala para que no le quede nada y una taza de pan molido o de empanizador media taza de cilantro bien picado el atún que yo estoy utilizando no es de ninguna marca especial es un atún en agua bien económico y barato ahora lo que vamos a hacer es triturar las papas lo que queremos es que estén bien trituradas antes de agregarle cualquier ingrediente y puedes hacerlo con tenedor, con cuchara e incluso lo puedes hacer en un molcajete lo puedes hacer de muchas maneras la idea es que te quede así antes de agregar cualquier cosa batimos el huevo y se lo agregamos a las papas y te voy a enseñar el truco porque es importante que te aprendas este truco para que las tortitas nunca se te desbaraten vamos a agregar el atún y como puedes ver yo te dije ya lo drené y así es pero aún así me gusta sacarlo con un tenedor para asegurarme de no traer nada de agua para de esa manera cuando los pongamos a freír estén bien bonitos y sellados una vez que agregues el atún ahora es simple vamos a agregar todos los ingredientes uno por uno y de esta manera irle dando sabor yo utilizo sal que es la sal sin sodio pero tú chécale cuánta sal quieres si te recomiendo mejor que le falte y no que le sobre agrego una cucharita pequeña de orégano seco y si tienes fresco perfectamente puedes usar el fresco también vamos a agregar un cuarto de cebolla bien picadita lo más chiquita que puedas puedes usar la amarilla puedes usar la blanca como yo pero si usas la morada que es la como roja esa te va a hacer que se te quede un poco dulce agregamos el cilantro y si no tienes cilantro puedes usar perejil igual te va a quedar muy rica vamos a mezclar todos estos ingredientes y lo que vamos a hacer es simple mira yo te voy a ir enseñando para que tus tortitas te queden muy bien lo mejor es primero mezcla todos los ingredientes pero no el pan molido o el empanizador y luego empiezas a agregar el empanizador en partes y te voy a enseñar cuál es la manera para que sepas si está suficiente de empanizador o le agregas más porque tampoco quieres hacer que te quede duro verdad o que te quede así muy como pan lo que quieres es unas tortitas doradas por fuera pero por dentro suavecitas así que mira cuando tú le vas dando así que vas amasando vas a notar al fondo de la taza si tú miras que todavía no se viene todo le agregas más pero como el mío está listo perfecto agregamos un poquito de aceite en las manos y empezamos a hacer las tortitas de atún y esta receta es súper económica bien rendidora porque mira un huevo tres papas una lata de atún cilantro o perejil dependiendo de lo que tengas en tu casa incluso puedes usar cebollita de la verde larga bien picadita y mira te salen varias tortitas y entre más chiquitas las hagas y más delgaditas más te salen yo las hice grandes porque pues le doy dos a cada uno y para hacer la salsa vamos a utilizar estos ingredientes todo lo que está aquí es lo único que le vamos a agregar tengo aquí un cuarto de taza de aceite de oliva una cuchara sopera de vinagre de manzana o vinagre blanco un limón tengo medio manojo de cilantro déjame aparto esto para enseñarte bien tengo también chile serrano pero puedes usar absolutamente cualquier chile verde que tengas en tu país tengo cebolla y dos dientes de ajo como puedes ver esta cebolla es la que me sobró yo ocupé un cuarto para el atún y deje el resto para la salsa ahora lo que vamos a hacer es simple mira esto déjame lo pongo aquí para enseñarte vamos a hacer esta salsa de una manera que quede un poquito picosita y cremosa y como le vamos a hacer para que quede cremosa dos aguacates mira que cosa más rica esto no es guacamole no te equivoques esta es una salsa rica usando chile y aguacate ahora bien en una sartén vamos a agregar el cuarto de taza de aceite de oliva y este es aceite de oliva del que le llaman laike claro ponemos los dientes de ajo y los chiles y los chiles es al gusto si a ti te gusta menos picante le puedes agregar uno y si no te gusta picante en lo más mínimo puedes agregar pimiento verde e incluso puedes agregar el chile poblano que también le dicen chiltoma en algunos países vamos a sofreír esto hasta que tenga una textura así mira que se miren de esta manera que van a tener un sabor totalmente diferente y si estás pensando son muchos chiles va a quedar picoso no realmente no queda picoso por lo menos no utilizando el chile serrano ahora lo que vamos a hacer es simple ya una vez que tengan este color ya como sofritos por decirlo así los vamos a sacar y los vamos a dejar enfriar o los dejas en el sartén y que se enfríen y ya luego lo que vamos a hacer es que en la licuadora vamos a agregar los chiles ya una vez que estén menos calientes obviamente y de esa manera vamos a agregar todos los ingredientes y el limón que te enseñé lo agregamos en jugo obviamente para que le dé un sabor muy rico a la salsa agregamos los aguacates el vinagre la cebolla y también el cilantro de último para que no cueste licuar y agregamos el aceite que tiene todo el sabor y ese aceite hace que tu salsa te dure mucho tiempo y recuerda fue una taza y fue aceite de oliva si no tienes de oliva puedes agregar un poquito de agua y agregar un poquito más de limón para evitar que la salsa se te oxide licuamos muy bien todo y ten mucho cuidado cuando hagas esto para que no te quede muy aguada es mejor que le vayas agregando agua o limón y que no te quede aguada y mira tiene que tener esta textura así como puré como una salsa espesa totalmente déjame te enseño si ves así te tiene que quedar absolutamente así porque se ve muy rica a la hora de servirse así que mira que cosa yo le agrego la semilla del aguacate para que me dure mucho tiempo fresca esta salsa si no la utilizas inmediatamente la tienes que guardar en el refrigerador bien tapada ahora bien ya lista la salsa vamos a freír las tortitas en una sartén agregamos un poquito de aceite revisamos que el aceite esté caliente y luego agregamos las tortitas de atún y estas tortitas de atún las vamos a freír a fuego medio para que estén bien doraditas y si a ti no te gustan doraditas puedes hacerlas pues así mira mira que bonitas se ven así pero como a mí si me gusta que estén bien doraditas las voy a cocinar un poquito más y de esa manera estén doraditas por fuera y suavecitas por dentro y te voy a cortar las tortitas al final del video para que veas como se ven por dentro y mira le damos la vuelta y mira que color más precioso el que agarró no se desbaratan súper ricas y fáciles de hacer y si es primera vez que me ves te invito a que te suscribas al canal a que actives la campanita de notificaciones para que te lleguen los videos de las recetas y ahora que ya están listas vamos a sacarlas y para quitarles el exceso de aceite a mí me gusta colocarlas sobre un plato con papel absorbente si no tienes papel absorbente puedes usar alguna servilleta o incluso alguna toalla y mira que cosas más ricas bien compactas bien doraditas y lo más importante bien económicas y fáciles de hacer así que mira yo las voy a servir con una ensalada y con la salsa cremosita que hicimos y esta salsa a mí me encanta porque tiene el sabor al limón al aguacate al cilantro y no pica o sea a pesar que usamos varios chiles realmente no pica si tú usas chiles picantes pues si te va a picar un poco ponemos las tortitas de esta manera porque de esta manera las puedes poner en medio de tu mesa y así cada quien se sirve y bueno yo la voy a servir de esta manera para mis niños y voy a poner una carne más para enseñarles cómo quedan por dentro mira que cosa más rica y con la salsa oh esto es divino y si te gustó esta receta espera que hagamos las tortitas de brócoli que quedan súper ricas para hacer esta receta vamos a utilizar estos ingredientes aquí tengo ya todo listo cortadito para preparar vamos a utilizar dos o tres tazas de brócoli o el equivalente a dos brócolis completo tamaño promedio lo que vamos a hacer es que vamos a ponerlos a cocer si podemos al vapor aún mejor vamos a usar una taza de queso mozzarella o cualquier queso que tengas en casa que se derrita tres huevos también vamos a utilizar esto que está aquí es cilantro pero si no tienes cilantro puedes usar perejil estoy utilizando alrededor de dos cucharas soperas también vamos a usar un cuarto de cebolla esta cebolla estaba pequeña una cucharita de ajo en polvo una cucharita de sal y una cucharita de orégano seco y si tienes fresco aún mejor y también vamos a usar una taza de empanizador este es pan molido pero puedes usar cualquiera que tengas en casa así que bueno ahora lo primero que vamos a hacer es preparar el brócoli para que quede bien suave yo voy a utilizar esta olla que es para hacer verduras al vapor pero si no tienes puedes usar la olla regular y nomás ponlo por unos 10 minutos a fuego medio para que no pierdan los nutrientes y de esa manera suavizarlos y cocinarlos lo que vamos a hacer es que los vamos a dejar aquí 10 minutitos y volvemos y después de 10 minutos vamos a revisar la mejor manera de saber si el brócoli está listo es utilizando un tenedor si tú metes el tenedor en la raíz en la parte del tallo del brócoli y entra fácil es que ya está listo así que lo vamos a sacar y lo vamos a poner sobre un plato y de esta manera empezar a hacer el proceso de las tortitas de brócoli y esta receta está bien facilita de hacer los ingredientes están bien fáciles de conseguir y la mayoría seguro los tienes en casa si tienes pan molido perfecto y si no tienes es bien fácil agarra algún pan viejo que tengas que ya se te haya puesto duro o algunas galletas y los pones a licuar y listo ahora lo que vamos a hacer es que vamos a asegurarnos que no quede ningún tallo porque los tallos si cuesta que se hagan las tortitas así que eso es lo más importante lo que estamos buscando es machacar los tallos porque lo demás pues es más fácil así que una vez que ya mires que ya está todo listo lo que vamos a hacer es que vamos a agregar los huevos las cantidades exactas son muy importantes para que las tortitas te queden bien bien como puedes ver tres huevos dos brócolis tamaño promedio sal orégano también ajo en polvo y si no tienes ajo pues lo puedes evadir un cuarto de cebolla está bien facilito y lo más importante es que quedan súper rica y bien económicas ahora vamos a agregar el queso mozzarella y una cosa bien importante es que si no tienes este queso y tienes algún queso que se derrita puedes usarlo perfectamente agregamos el pan molido en dos partes y empezamos a amasar por dos razones una porque de esa manera hacemos que los ingredientes se incorporen muy bien y dos porque queremos que cuando las empecemos a hacer las tortitas den o tengan la forma que nosotros queramos así que amasa con mucha confianza como que estás haciendo tortillas si alguna vez has hecho tortillas verdad y si no pues por eso te estoy enseñando tú amasa muy bien agrega todo el pan utilice una taza completa de pan molido y mira queda súper rica si no tienes pan molido galleta molida si no tienes galleta molida puedes utilizar incluso empanizador de esos que son como para pollos fritos o pescados quedan muy bien la verdad es que cualquier tipo de empanizador está perfecto ahora lo que vamos a hacer es simple vamos a empezar a armar las tortitas y rellenarlas con un poquito de queso si a ti te gustan las tortitas de pollo tortitas de papa tortitas de atún me han pedido mucho las tortitas de brócoli y por eso se las estoy haciendo pero puedes hacer de todo tipo la verdad es que son muy económicas y bien facilísimas de hacer puedes checar en el canal están todas las recetas de tortitas y están súper fáciles así que no te puedes confundir y como puedes ver se pueden hacer facilísimo mira si ves le das la forma que quieres se quedan redonditas las puedes hacer grandes chiquitas puedes hacerle incluso en bolitas para los niños y quedan riquísimas así que mira de acá para allá y no se pega lo que vamos a hacer es que las vamos a ir poniendo en un plato y una cosa muy importante es que cuando las termines de hacer dejes que se sequen por lo menos unos 10 minutitos y de esa manera no se te van a pegar en el sartén y un truco que yo hago para asegurarme que queden completamente compactas es que agrego un poquito de pan molido en un plato y las voy colocando y de esa manera me aseguro de que a la hora que las ponga a freír si las voy a freír me queden muy bien y si las quieres poner al horno lo puedes hacer perfectamente a 350 grados Fahrenheit por 20 minutos porque recuerda que el brócoli ya está cocinado el queso pues no necesita lo único que vamos a cocinar sería prácticamente el huevo y también darles un color bonito así que mira espolvoreadas y a cocinar y en una sartén vamos a agregar un poquito de aceite y vamos a empezar a freírlas el aceite que yo estoy utilizando es de maíz y la sartén obviamente es grande porque me van a alcanzar 5 tortitas si quieres hacer estas tortitas al horno lo puedes hacer perfectamente a 350 grados Fahrenheit por 20 minutos la única diferencia es que no te van a quedar tan crujientes ni te van a quedar tan doraditas porque ya ves que con el horno la cosa cambia yo lo hago de esta manera porque es muy económico todos tenemos sartén todos tenemos estufa todos tenemos aceite ¿verdad? y pues se gasta un poquito menos de gas así que mira le damos la vuelta y mira que bonitas que van quedando se les ve un color bien bonito van a tener un sabor muy rico y como puedes ver el truco de espolvorearles un poquito de pan molido antes de empezarlas a cocinar funciona muy bien y aparte que eso es una de las cosas que le hace que la tortita quede más doradita y el brócoli es muy económico es muy nutritivo así que mira las voy a dejar dorar un ratito para que vayan así quedando como más crujientes y si es primera vez que me ves te invito a que te suscribas al canal es gratis pongo recetas lunes, miércoles y viernes de todo tipo de todos los países no tengo un tipo de comida porque a mí me gusta comer de todo honestamente así que te invito a que actives las notificaciones para que te lleguen los videos y mira que bonitas van quedando y déjame le doy la vuelta a esta y a esta también para que todas agarren un bonito tono y cuando ya las tortitas estén con el tono que quieres lo que vas a hacer es sacarlas y las vas a poner sobre un papel absorbente o sobre alguna toalla y mira déjame te enseño no te parece una tortita rica y bonita te la puedes comer con ensalada con arroz te la puedes comer con salsa con lo que quieras y realmente facilísima así que mira yo las voy a ir sacando y las voy a ir poniendo y te voy a ir mostrando como van quedando a mí me gusta hacérselas a mis niños y a ellos les encanta y bueno como me pidieron más tortitas me pidieron de mucho tipo dije les voy a hacer las de brócoli porque son fáciles son económicas el queso lo puedes sustituir por el que tengas en casa y bueno pues vamos a freír una tanda más y repetir el mismo proceso déjame saber desde donde me estás viendo si es primera vez que me ves si sabes hacer este tipo de tortitas o las haces diferente y lo más importante es si las llegas a hacer también déjamelo saber porque sé que te van a encantar así que mira aquí ya van avanzando ya casi todas están listas ahora les voy a dejar que el papel absorba un poquito y que el aceite se escurra para así que queden bien bonitas y bueno nos vamos a servir y yo esta vez voy a servir las tortitas con una crema de chile habanero esta salsa es bien picante por eso pues ni les doy la receta porque seguro se quema la vida y si la quieren igual me la piden y con gusto se las doy escrita así que mira a mí me cae perfecta estas tortitas porque esta vez no la voy a compartir con mis niños me la voy a comer con mi esposo y quedan muy ricas muy crujientes y con esta salsa que pica que no te imaginas así que déjame te la voy a cortar para que mires cómo queda por dentro y esta receta está súper fácil honestamente yo te invito a que la hagas y qué te parece si nos vamos a hacer la última receta para hacer esta ensalada lo primero que vamos a hacer es quitarle las puntas al pepino y agregarle sal que supuestamente le quita lo amargo pues yo no sé si le quita lo amargo pero por si acaso yo lo hago no hay a ser luego lo vamos a pelar y algo muy importante es que le tenemos que quitar las semillas para que para que se vea muy bonita la ensalada lo cortamos por en medio y con la ayuda de una cuchara le vamos a quitar las semillas claro si te gusta dejársela se la puedes dejar perfectamente y si usas el pepino que es japonés pues también se las puedes dejar pero en este caso a mí me gusta que se vea así bien bonita la ensalada entonces se lo vamos a quitar voy a utilizar dos pepinos en total para que me salga ensalada por lo menos para cuatro personas recuerda que la lista de ingredientes la vas a encontrar en la descripción del video si me estás viendo en youtube y si me estás viendo en facebook lo vas a encontrar en el primer comentario luego vamos a hacer cortes así mira estilo medio lunas esta ensalada es una ensalada mediterránea es súper famosa es bien refrescante para estos tiempos de calor y lo más importante que todos los ingredientes que vamos a utilizar son ingredientes naturales y que también combinan muy rico junto con el pepino ahora vamos a utilizar cinco o seis ingredientes más que seguro los conoces todos vamos a usar una cucharadita de sal medio limón o limón verde también una taza de yogur griego un poquito de cilantro un diente de ajo y una ramita de hierbabuena luego en una taza grande vamos a agregar el yogur griego que por cierto lo puedes hacer en casa es súper fácil este yogur griego para los que no lo conocen es el yogur sin sabor le agregamos la sal y le agregamos el jugo de medio limón asegurándote que no se te vayan las semillas como a mí se las quitas y se te van para que no te amargue la ensalada y mezclas muy bien aquí también vamos a agregar los otros ingredientes poco a poco para que le vaya dando un rico sabor y un rico olor vamos a empezar por el diente de ajo que como puedes ver es bien chiquitito pero le da un sabor increíble y no te preocupes que no sabe a ajo la ensalada no más le da un delicioso olor lo agregamos a la ensalada y aquí vamos a seguir cortando los otros ingredientes empezando por la hierbabuena la hierbabuena no vamos a usar el tallo el tallo lo puedes guardar para algún caldo o para alguna otra cosa como una pasta que queda riquísima pero en este caso yo solo estoy usando lo que son las hojitas se lo agregamos al yogur y lo mismo vamos a hacer con el cilantro aquí si no tienes cilantro puedes usar culantro que por cierto hay un gran dilema que cilantro y culantro es lo mismo no es lo mismo son dos hierbas que huelen parecido pero lucen diferente así que ya cortado lo agregamos al yogur y aquí vamos a empezar a mezclar todos los ingredientes y desde el momento que hagas esto vas a sentir un aroma y un olor riquísimo que honestamente este yogur te lo comes así sin agregarle el pepino porque tiene un rico sabor y a mi me encanta va perfecto con una carne asada pero en este caso yo les voy a hacer un taquito de vegetales un taquito de ensalada es bien rico ahorita les enseño y si no te has suscrito te invito a que lo hagas a que actives la campanita de notificaciones para que te lleguen todas las recetas saludables ya una vez mezclado vamos a agregar lo que es el pepino la cantidad mira yo usé dos pepinos más o menos grandecitos para que así todos en mi casa coman y aquí si no lo sabías puedes incluso usar mango a mi me encanta hacer esta ensalada con mango y queda riquísima con pepino es la receta mediterránea original queda súper rica va perfecta con cualquier tipo de alimento que tengas un poquito de picante pero en este caso yo voy a cenar de una manera saludable y con pocas calorías y como lo voy a hacer con lechuga agarras una lechuga la desinfectas la secas muy bien y agregas esto y aquí mismo te haces un burrito o un wrap o un taquito como tú le quieras llamar pero mira que te parece una cena baja en calorías rica de sabor y diferente porque hay que probar de todo si no habías hecho esta ensalada te invito a que la hagas a que regreses y me comentes cómo te quedó y si quieres que te comparte ensaladas y recetas parecidas a esta déjamelo saber en los comentarios déjame saber si decidiste suscribirte para darte la bienvenida y mira qué cosa más rica cuál receta te gustó más las tortitas de atún las tortitas de brócoli o la ensalada de pepino déjamelo saber en los comentarios no olvides dejarme un like yo por el momento me voy a despedir de ti deseándote un bello día y que Dios te bendiga chao te bendiga chau ya